Este sábado a las 10 de la noche, cristianos en la política, hombres y mujeres de fe que ahora se postulan a cargos electivos. Pueden ocupar cargos públicos. Yo creo que este país necesita un cambio. Cumplió 105 años, esta abuelita canta, baila y hasta demuestra su destreza en el dominó. No es fácil llegar a una edad así, apanchada como la mía. ¿Qué pasará con los estudiantes que penetraron en un cementerio y profanaron varias tumbas? Entendamos el trasfondo de la edad, familias disfuncionales. ¿Qué está ocurriendo con estos adolescentes? Murió al intentar salvar a su familia. Ahora sus parientes consideran que su espíritu se manifiesta en una paloma. ¿Y por qué no se da respuesta efectiva a los crímenes y delitos? Nuevamente se plantea la necesidad de reformar las normas penales. Es una falta de voluntad de nuestros legisladores. Zona 5, investigación y sentido humano por Telemicro. Se ve mejor.